Si cree que el partido de mañana es un examen especial para usted, si cree que es un partido que puede marcar su trayectoria como técnico del Madrid. Mira, cuando uno lleva este escudo, cada partido es especial para el entrenador y para los jugadores. Y mañana no es una excepción, todos los partidos son muy importantes, así no lo tomamos los profesionales del Real Madrid, todos. Gracias por ver el video.